Revolución o muerte venceremos El FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha Será el que nos guiará A la victoria final, hermanos unidos para combatir Avancemos a la revolución Construyamos un futuro de progreso y dignidad Revolución o muerte venceremos Parabundo Martín nos inspiró Y hoy resurge victorioso en nuestro frente La bandera roja y blanca nos protegerá Y una estrella el sendero nos señalará Parabundo Martín viene rompiendo caminos libertarios Por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo Hermanos unidos para combatir Avancemos a la revolución Construyamos un futuro de progreso y dignidad Revolución o muerte venceremos Revolución o muerte venceremos Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia 730 días luchando por llevar Las gestas heroicas a todo rincón Donde el salvador está presente Y que harán de nuestro país una tierra de libertad Canadá Estados Unidos Europa Y Australia Bastiones En la batalla mediática El salvador Nuestro destino Nuestra raíz Nuestra razón de existir Frente Intercontinental Dos años Siendo la voz del FMLN En la comunidad De salvadoreños en el exterior Muy bienvenidas Y bienvenidos A esta transmisión especial Del Frente Intercontinental Con motivo De estar conmemorando Nuestro segundo Aniversario De transmisiones Es para mí Un honor Poder presentar Este Esta transmisión Con Los equipos De los diferentes colectivos Del Frente Intercontinental Y con la participación De compañeros y compañeras De la dirección Nacional De nuestro partido Este Segundo aniversario Lo dedicamos Al comandante Dima Rodríguez Y a todos Nuestros veteranos Y veteranas Lisiadas Y lisiados En el orden De jerarquía De jerarquía De honores Están nuestros mártires Primero Es a ellos Quienes debemos Todas las conquistas De nuestro proceso revolucionario Honor y gloria A nuestros mártires Caídos En la revolución salvadoreña Luego están Nuestros hermanos Y hermanas Lisiadas Y lisiados Ellos Sacrificaron Gran parte De su vida En este proceso Y son Nuestros héroes A quienes Les tenemos Un verdadero Respeto Y les rendimos Un homenaje Luego tenemos A nuestros hermanos Y hermanas Veteranas Y veteranos Que gracias a ellos Que tenemos Un espacio democrático En nuestro país Y que ahora Volvemos A la carga A defender Esos espacios Conquistados Con el sacrificio De todo nuestro pueblo Organizado En las luchas populares Quiero también Aprovechar Este Homenaje Del segundo Aniversario Para enviar Un agradecimiento A todas Y todos Los colectivos Del Frente Intercontinental Del FMLN Y a toda Nuestra militancia Por mantenerse Firmes Dando esas Batallas Comunicacionales Rompiendo El cerco Mediático Y tendiendo Puentes De solidaridad Es Un verdadero Honor Seguir En esta Trinchera Defendiendo El ideal De una nueva Sociedad Porque otro Mundo Es posible Necesario Y urgente Tenemos que Transformar Esa sociedad Que ha llevado Muerte Y sufrimiento A nuestros Pueblos Y está acabando Con la vida Del planeta El sistema Capitalista Tiene que caer Pero como Como decía Un gran Revolucionario Dominicano Que El capitalismo Es como El caimito Que se puede Madurar Y podrirse En la rama Pero no se cae Así es que Hay que bajarlo A palo Y esa es Nuestra misión Bajar A palos Ese sistema Que está Acabando Con la humanidad Sin más Preámbulo Vamos a dar inicio A este Evento Y vamos a Comenzar Con un homenaje Al comandante Dima Rodríguez Con la voz Del compañero Camarada Giovanni Ortiz Del colectivo digital De Australia Quien nos va Dar un saludo Y cantar Una canción De homenaje Al comandante Para luego Continuar con El programa Bienvenido Camarada Giovanni Ortiz Bueno Buenos días Buenas tardes O buenas noches Depende del lugar Donde se encuentren Es para mí Es un honor Grandísimo Participar En este homenaje En esta Conmemoración Del comandante Dimas Rodríguez Pues él Nos indicó El camino Necesario Que teníamos Que recorrer Aún En su ausencia Física Pero su pensamiento Todo esto Nos dejó Una wey Y nos dejó Marcados Para continuar Decía Un canto Mi voz La que va Gritando Mi sueño El que sigue Entero Y sepan Que solo Muero Si ustedes Van aflojando Porque el que murió Peleando Vive en cada compañero Quiero aprovechar También saludar El segundo Aniversario Del Frente Intercontinental Del FMLN Canal Oficial Para Militancia En el Exterior Y que Junto Tú Y nosotros Vamos a seguir Rompiendo El cerco Mediático Este canto Este canto Va para todos Ustedes Este canto Va para todos Aquellos En honor A todos Aquellos Que ofrendaron Su vida Que derramaron Su sangre Para germinar En nosotros Para continuar Levantando Esta bandera Para aquellos Que dieron Su vida En la última Ofensiva Para aquellos Que continuaron Y dieron su vida Durante todo El conflicto Armado Este homenaje Para ustedes No me pregunten Quién soy Y si me habían Conocido Los sueños Que había tenido Crecerán Aunque no estoy Ya no vivo Pero voy En lo que andaba Buscando Y otros Que siguen Peleando Verán Nacer Otras Rosas En el nombre De estas Cosas Todos Me Estarán Nombrando No me recuerden La cara Que fue Mi cara De guerra Mientras Hubiera En mi tierra Necesidad De que odiara En el cielo Que ella aclara Verán Cómo era Mi frente Me oyó Reír Poca gente Y aunque Mi risa Ignorada La hallarán En la alborada Del día Del día Que se Presiente No me pregunten En la edad Tengo los años De todo Yo elegí Entre muchos Modos Ser más viejo Que mi edad Y los años De verdad Son los tiros Que he tirado Nazco en cada Fusilado Y aunque El cuerpo Se me muera Tendré La edad Verdadera Del niño Que He liberado Mi tumba No anden Buscando Porque no La encontrarán Mis manos Son las que van En cada Otra mano Tirando Y mi voz La que va Gritando Mi sueño Que sigue Entero Y sepan Que solo Muero Si ustedes Van aflojando Porque el que Murió peleando Vive en cada Compañero Compañero Gracias Gracias Comandante Dimas Rodríguez Hasta la victoria Siempre Con este Homenaje Rendimos También Nuestro Homenaje A todos Nuestros hermanos Veteranos Y veteranas Lisiadas Y lisiados Del proceso Revolucionario Quiero aprovechar También para agradecer A todos los que se Conectaron ya Y que están enviando Sus saludos Así como también A todos los que nos han Enviado sus saludos En este Segundo aniversario Tenemos con nosotros También También al comandante Ramón Suárez Para que también De un saludo Al frente Intercontinental Del FMLN En su segundo Aniversario Y también Unas palabras En homenaje Al comandante Dimas Rodríguez Bienvenido Camarada Ramón Adelante Gracias Alonso Acosta Un abrazo fraterno Para todos los que Están conectados Quería pedir ahí Cómo se escucha Mi señal Se escucha bien Pero si te puede Hacer un poquito Para atrás Porque Tiene muy cerca La cámara Muchas gracias Alonso Ahí está bien Perfecto En primer lugar Quiero hacer Un efusivo Reconocimiento Al frente Intercontinental Del FMLN La voz De los salvadoreños Dentro y fuera Del país Porque es un esfuerzo Grande Dos años De lucha Constante Para mantener Informado A toda nuestra Militancia Es la voz Realmente Que Rompe el cerco Informativo De las grandes Transnacionales De las diferentes Representaciones De las oligarquías Etcétera Tenemos ya Algo en que Podernos apoyar Para poder Llegar hasta Ustedes Y mantener Ese contacto Permanente Este Es un homenaje Muy merecido En su segundo Aniversario Haberlo dedicado A Nicolás Solórzano Maestro De profesión Revolucionario De devoción Chalateco Que fue uno De los más Experimentados Y competentes Estrategas Político-militares Y particularmente No militar Que demostró Realmente Siempre Una gran Humildad Una gran Modestia Pese A la calidad De persona Humana Que era Y precisamente Por eso Este reconocimiento Tuve la oportunidad De conocer Al comandante Dimas En varios momentos En la primera Oportunidad Fue justamente Coordinando Una operación Creo Si Y no equivocarme La más La más grande Operación Que se realizó En el marco De la Guerra popular Revolucionaria Porque No solamente Por el resultado De la operación Sino precisamente Porque la Participación De ocho Batallones Del FMLN Creo que fue La mayor Concentración De fuerzas Sobre una Operación Porque no era Una ofensiva Era una Operación Militar Sobre La cuarta Brigada De infantería Del paraíso Que Quedó Completamente Demolida Completamente Destruida Ahí Participamos Ocho Batallones Del FMLN Que fue La mayor Concentración De fuerzas Sobre una Operación En concreto El comandante Dimas Rodríguez Fue el que Coordinó Todo ese Gran esfuerzo Que no era Sencillo Era la Coordinación De todas Las contenciones Y todas las Direcciones Principales Y las Direcciones Secundarias Ahí Quedó Demostrado Su valor Y su Capacidad Estratégica Para conducir Una operación De esa De esa Magnitud El próximo Lunes 12 De diciembre Vamos a Conmemorar Los 33 Años De la Caída De uno De los Hombres Más Recordados Más Queridos Por nuestro Partido Por nuestro Pueblo Nicolás Solórzano Comandante Dimas Rodríguez En el Marco Del 33 Aniversario De la Ofensiva Hasta El tope Y punto Yo decía En cierta Oportunidad En una Participación Que El FMLN Tiene Dos Tipos De Mártires Los Mártires Que cayeron En el Transcurso Del Conflicto Armado Muertos Y los Mártires Vivos Que son Nuestros Lisiados De Guerra Ellos Son Verdaderamente En este Momento El Fiel Reflejo De lo Que Representa De lo Que es Y de lo Que seguirá Siendo Para siempre En este País El FMLN A esos Mártires Vivos A esos Mártires Muertos A todos Mis compañeros De lucha Veteranos Y Veteranas De Guerra A todos Los Camaradas Que se Incorporaron Jóvenes Después Del Que no Tienen El Trauma De La Guerra Que Tienen La Capacidad De Seguir Aportando Un Abrazo Fraterno Y Para Todos Los Componentes Los Que Dirigen Los Que Participan Los Que Técnicamente Colaboran Con El Frente Intercontinental Del FMLN Un Abrazo Fraterno Y Una Inmensa Felicitación En Nombre De Los Veteranos Y De la Secretaría Nacional De Veteranos Y Veteranas De Guerra Y Lisiados Y Memoria Histórica De Nuestro Partido Un Reconocimiento A Esa Labor Un Abrazo Fraterno Y Me Retiro Con Todas Las Disculpas De Ustedes Porque Estamos Trabajando En El Plan De Seguridad Para La Actividad Del Día De Mañana Que Vamos A Realizar La Convención Nacional Que Será Todo Un Éxito Como Un Abrazo Fraterno Y Buenas Tardes Muchas Gracias Camarada Ramón Suárez Comandante De El Batallón Rafael La Guiñada Carranza Por Rendir Ese Homenaje Al Comandante Dima Rodríguez Y A Todos Nuestros Veteranos Y Veteranas Lisiadas Y Lisiados Y Con Ellos También A Todos Nuestros Mártires Gracias Por Ese Saludo Gracias Por Ese Homenaje Y Quiero También Aprovechar Para Agradecer A Todos Y Todas Los Que Nos Han Colaborado En Estos Dos Años De Transmisiones Participando En Las Entrevistas En Los Conversatorios Y También Todos Los Saludos Que Nos Han Enviado Todos Los Que Se Conectan Apoyar Las Transmisiones Es Fundamental Para Romper Este Cerco Mediático Y ir Creando Conciencia De que Otro Mundo Es Posible Necesario Y Urgente Vamos a Continuar Con la Agenda Pidiéndole También A Los Compañeros Del Colectivo Digital De Australia Que Se Presenten Y Que Den Un Breve Saludo A Todos Nuestros Colectivos A La Militancia En Este Segundo Aniversario Vamos a Comenzar Ahí Por El Compañero Rafael Pacheco Que Lo Tenemos En Frente Acá Bienvenido Rafael Gracias Alonso Gracias a Todos Los Compañeros Y Compañeras Que Hacen Este Gran Esfuerzo Hacemos Diría Porque En Algo Contribuimos Es Un Gusto Realmente Estar Presente En Esta Celebración Son Dos Años Ya De Estar Aprendiendo De Ir Cometiendo Errores Y Superándolos Pero Así Vamos Y Así Tenemos Que Ser Un Efusivo Y Gran Abrazo A Todos Saludos Al Frente Intercontinental Yo Pertenezco Al Colectivo De FMLN Australia En La Ciudad De Brisbane Así Es Que Un Saludo A Todos Y La Lucha Continúa Muchísimas Gracias Rafael Vamos A pedirle También Al Compañero Ricardo Martínez Que Nos De Ahí Un Saludo Un Saludo Revolucionario A toda La Militancia Del FMLN Allá En El Salvador Y También En El Exterior En Este Segundo Aniversario Del Frente Intercontinental Del FMLN Bueno Estamos Haciendo Un Gran Esfuerzo Por Por Ayudar A Nuestro Partido En Esta Lucha Tan Dura Que Tenemos Pero Unidos Vamos A salir Adelante A derrotar Esta Dictadura Que Que Ahorita Pues Está Está Atropellando A nuestro Pueblo Gracias Gracias Ricardo Mis Felicitaciones Al Colectivo Digital De Australia Que Está Haciendo Un Excelente Trabajo Es Un Bastión En Este Fuerzo De Las Comunicaciones Así Que Mi Mayor Agradecimiento Y También Extensivo A Todo El Colectivo Porque No Todos Están Presentes Acá Pero A través De Ustedes Vaya Ese Agradecimiento Y Reconocimiento A A Ese Colectivo En Australia Vamos A Continuar Con El Compañero Giovanni Ortiz Para Que También Nos Cante Un Par De Canciones Y También Queder Su Saludo Como Militante Del Colectivo Digital De Australia Bienvenido Giovanni Realmente Realmente Por Aquí Pues Si Para Vuelvo A Decirlo Para Mí Es Una Nueva Experiencia Estar Frente A Cámaras Frente Al Micrófono Pero Lo Hago Con Todo El Gusto Lo Hago Con Toda La Responsabilidad Que Siempre Hemos Tenido Cuando Se Nos Encomiendan Las Misiones Que Debíamos De Enfrentar Saludo Nuevamente El Segundo Aniversario De El Frente Intercontinental Del FMLN Han Han Sido Dos Dos Años De Altos Y Bajos De Aprendizaje De Entrarle Con Todo De Enojos De Frustraciones Pero Al Final Del Día Tenemos Una Criatura Que Camina También Camina Ya Firme Y Vamos Firmes Y Vamos Retomando Esos Caminos Que Necesitamos Para Conseguir La Victoria La Victoria La Vamos A Conseguir Porque Somos Un Puño Cerrado Somos Eso Somos La Izquierda Revolucionaria Del Pueblo Salvadoreño El Siguiente Canto Se Llama Yo Te Nombro Libertad De Nacha Guevara Un Canto Que Siempre Me Gustó Y Creo Pues Que Es Importante En Este Momento Para Todos Aquellos Presos Y Presas Políticas Para Todos Aquellos Que Quedaron Que Sus Nombres Quedaron Plasmados En Los Muros De Nuestras Calles De Nuestro Pueblo Para Todos Ellos Esta Canción Por El Pájaro Enjaulado Por El Pez En La Pecera Por Mi Amigo Que Está Preso Porque Ha Dicho Lo Que Piensa Por Las Flores Arrancadas Por La Hierba Pisoteada Por Los Árboles Podado Por Los Cuerpos Torturado Yo Te Nombro Libertad Por Los Dientes Apretados Por La Rabia Contenida Por Por Nudo En La Garganta Por La Bocas Que No Cantan Por El Beso Clandestino Por El Verso Censurado Por Los Miles Exiliados Por Por Nombres Prohibidos Yo Te Nombro Libertad Te Nombro En Nombre De Todo Por Tu Nombre Verdadero Te Nombro Y Cuando Oscurece Cuando Nadie Te Ve Escribo Tu Nombre En Las Paredes De Mi Ciudad Tu Nombre Verdadero Tu Nombre Y Otros Nombres Que No Nombro Por Temor Por La Tierra Perseguida Por Los Golpes Percibidos Por Aquel Que No Resiste Por Aquellos Que Se Esconden Por El Miedo Que Te Tienen Por Tus Pasos Que Vigilan Por La Forma En Que Te Ataca Por Los Hijos Que Te Matan Yo Te Nombro Libertad Por Las Tierras Invadidas Por Los Pueblos Conquistados Por La Gente Sometida Por Los Hombres Explotados Por Los Muertos En La Hoguera Por Por Justo Justiciado Por El Héroe Asesinado Por Los Fuegos Apagados Yo Te Nombro Libertad Te Nombro En Nombre De Todos Por Tu Nombre Verdadero Te Te Nombre Y Cuando Oscurece Cuando Nadie Te Ve Escribo Tu Nombre En Las Paredes De Mi Ciudad Tu Nombre Verdad Tu Nombre Y Otros Nombres Que Lo Nombro Por Temor Yo Te Nombro Libertad Por Los Hombres Por Los Pueblos Por La Idea Libertad Gracias compañeros Libertad para las y los presos políticos en El Salvador No más persecución política Libertad Nunca más Así sea Así sea Y juntos Todos Con el puño cerrado Juntos Tú y yo Vamos a romper este cerco mediático Porque solo este frente intercontinental en el exterior Somos ese instrumento Somos el instrumento que vamos a contribuir Para abrirle los ojos a los compañeros allá en El Salvador Antes utilizábamos los muros Antes utilizábamos pamfletos Ahora tenemos una voz en el exterior El siguiente canto Va dedicado a todas esas compañeras A todas esas compañeras que en su momento pues sacrificaron En su momento estuvieron en esas cárceles Pariendo hijos Perdiéndolos a la vez Y todo esto Este canto es de Adrián Goizueta Compañero argentino costarricense Y se llama Compañera Con los brazos abiertos No despedimos Con los brazos abiertos Y enredados En cuerda de acero Enredados Con los brazos abiertos Y los ojos quietos No pudiste callar En mi silencio No supe atarme a tus manos No pudiste No alcancé a decirte No me esperes Ni a saber que me decías hasta pronto Pero pude sí crecerme de a poco En lo blando de tu luna increciente Siempre estuve abrazándote de adentro Cada vez más maduro y menos roto Compañera Nos hicimos uno al otro En la dulce celda oscura de tu vientre Compañera Nos hicimos uno al otro En la dulce celda oscura de tu vientre No encontramos con los brazos prolongados Tu muñecas maniatadas a las mías Con los lazos diminutos de tus manos Nueve meses de encarnada rebeldía Compañera Compañera Nos hicimos uno al otro En la dulce celda oscura de tu vientre Compañera Nos hicimos uno al otro En la dulce celda oscura de tu vientre Gracias compañeros Muchas gracias camarada Giovanni Exigimos la libertad para nuestras hermanas y hermanos Presos y perseguidos políticos Y rendimos ese homenaje también a todas esas compañeras Camaradas Que cayeron en el proceso revolucionario Y que fueron también torturadas Que quedaron muchos mutiladas Así que vaya ese homenaje a todas esas compañeras Aguerridas del proceso revolucionario Y a todas las que siguen acá con nosotros Dando esa batalla Por una nueva sociedad De justicia social Donde seamos Socialmente Iguales Y donde seamos Completamente libres Vamos a darle también La bienvenida Al camarada Hazael Torres Que nos acompaña Para que nos dé un saludo En este segundo aniversario Hazael El Secretario Nacional de la Juventud Con quienes estamos haciendo también Un trabajo mancomunado Con la Secretaría Nacional de Veteranos La Secretaría Nacional de la Juventud Y la Secretaría Nacional de Memoria Histórica Bienvenidos a Hazael Adelante Hola, hola Un saludo Compañeros y compañeras A todo el equipo Del Frente Intercontinental del FMLN La ventana del FMLN en el mundo Haciendo esa gran labor Comunicacional Rompiendo el cerco mediático Desde El Salvador Desde la Juventud Parabundo Martí Realmente reconocemos Felicitamos Y celebramos el trabajo Que todos los días Desarrollan ustedes En función De sembrar la verdad De difundir la verdad En El Salvador Y en las diferentes Partes del planeta En donde esta información Se difunde Queremos felicitarles De verdad Y darles un reconocimiento Un abrazo En este segundo aniversario Realmente este espacio Ha significado O ha tenido un significado Muy valioso Para la labor De derrotar la mentira Para la labor De sembrar la verdad Y de presentarle A la opinión Pública Nacional E internacional La realidad De las cosas Que vivimos En El Salvador Realmente Muy contentos De tener esta oportunidad De dirigirme A ustedes En el marco De esta fecha Tan especial Para todo el equipo Realmente Un reconocimiento Y un abrazo Grandote Desde acá Desde la juventud Desde El Salvador Desde nuestro partido Desde la dirección Y desde todos Los luchadores Y luchadoras sociales Que en El Salvador Seguimos dando la batalla Por la justicia social Seguimos dando la batalla Por el respeto a la vida Por el respeto a la dignidad Y por los intereses Sagrados del pueblo Salvadoreño Creemos que construir Un El Salvador En el que valga la pena Vivir Es posible Y en las nuevas generaciones Está presente ese compromiso Un reconocimiento A todos nuestros veteranos A nuestras veteranas Un reconocimiento A todos nuestros luchadores Y luchadoras sociales Militantes De nuestro partido Y a todo el pueblo salvadoreño Que no 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 tenemos ninguna duda De que Progresivamente El pueblo Está tomando conciencia De la dificultad De las serias dificultades Que enfrenta Nuestro pueblo Que enfrenta La realidad salvadoreña En el marco Del régimen Que vive El Salvador Actualmente Estamos en la En la batalla Estamos firmes Con la esperanza Puesta en el futuro Sin duda En la medida En que estemos Organizados Movilizados Y concientizando Permanentemente En los territorios En las comunidades En las familias salvadoreñas Vamos a salir De este bache histórico En el que nos encontramos Y retomar la ruta De las transformaciones En El Salvador Así que un abrazo Grandote De verdad Muy contento Celebramos con ustedes Este Este aniversario De una gran labor De batalla comunicacional Que ustedes hacen Así que muchas gracias Por la oportunidad Y estamos acá también A la orden Para seguir contribuyendo En esta batalla Insisto Comunicacional Que ustedes libran Desde esta plataforma Un saludo A todos los equipos Del Frente Intercontinental En las diferentes Latitudes Del planeta En las que dan Insisto La batalla Por la verdad Y por romper El cerco mediático Que se nos impone De las élites Económicas y políticas En El Salvador En América Latina Y en el mundo Un abrazo Y felicidades Gracias camarada Azahel Un abrazo también A toda nuestra juventud Valiente Que está asumiendo Con mucha responsabilidad Este compromiso De construir partido Y llevarlo A donde su misión Histórica le exige El momento histórico Nos exige Estar unidos Juventud Veteranos Toda esa fuerza Revolucionaria Que será capaz De sacar a este país Del bache en que se encuentra Como tú muy bien Lo dijiste De José Azahel Nos sentimos Verdaderamente orgullosos De haber construido Un instrumento Que esté plenamente Mancomunado Con toda la dirección Del partido Este mensaje Va para toda Nuestra militancia A sumarse A este esfuerzo Para romper Ese cerco mediático Es responsabilidad De todos Como lo dijo El comandante Simón Dejamos las armas Para poder entrar Al sistema Para transformarlo No para que nos transforme A nosotros Y ahora Es responsabilidad De toda la sociedad Si en aquellos En la década De los ochenta Nos tocó a nosotros Tomar las armas Para derrocar Una dictadura militar De sesenta años Ahora le corresponde Al pueblo En su totalidad Asumir ese compromiso De transformación Y llevarlo A niveles De De dignidad A niveles De bienestar social Superiores Muchas gracias Muchas gracias Gracias a él Un gran abrazo A toda nuestra juventud Y seguimos ahí Mancomunados Dando esta batalla Por nuestro país Y por el futuro De esta humanidad Que así Nos lo exige Gracias Muy bien camaradas Vamos a continuar Acá con el programa Tenemos también Al colectivo De Canadá Vamos a pedirle A los compañeros Y compañeras De Canadá Que nos den un saludo Que se presenten Vamos a pedirle ahí Por orden jerárquico A la compañera María Carmen Guevara La compañera Veterana No Una compañera Que está haciendo Un gran trabajo En Canadá Ottawa Bienvenida camarada Felicidades Por ese programa Del Del internacionalismo Proletario Que era tan necesario Que surgiéramos Ya con eso Y está dando Un muy Yo estoy emocionado Con ese programa Así que Mis felicitaciones Y adelante Un saludo A toda nuestra Militancia Y a todos Los que nos apoyan Muchas gracias Compañero Alfonso Y gracias a todos Es un placer Para mí Ser parte De este colectivo Aquí en Ottawa Estamos trabajando Pues tratando De hacer Lo que Lo que se nos pide Que hagamos Y que siempre Hemos querido hacer ¿No? Apoyar a nuestro país Felicitaciones Yo soy un poco Nueva en el grupo Estoy aprendiendo Pero con Aunque me dijo Veterana Pero en el grupo No soy veterana Muchas felicidades Y gracias Gracias compañeros Gracias Gracias a ustedes Sí Somos veteranos De la vida De lucha Estamos aquí Juntos Dando estas batallas Desde hace un buen rato Y está haciendo Un buen trabajo Camarada Gracias Vamos a continuar Vamos a continuar ahí Entonces con el compañero Félix Ranchero Otro gran camarada Que está dando Grandes batallas Comunicacionales No solamente En esta plataforma Sino que también Allá En amanecer Y atardecer Ranchero Las radios De Canadá A quien también Felicito Por el reconocimiento Que le hicieron Hace poco Por esa gran labor De muchos años Así que bienvenido Félix Gracias Estimado Alonso Costa Un saludo A todos Esos Combatientes De la ofensiva Hasta el tope Y punto Febre Elizabeth Vive Es un honor Estar cumpliendo Dos años Pero es un honor Más grande El saber Y el estar Junto a esos Combatientes Que estuvieron En esa ofensiva Hasta el tope Un saludo A todo ese pueblo Salvadoreño Un saludo A esos Honorables Valientes Salvadoreños Que supieron Enfrentar Esa dictadura De los ochenta Muchos años Habían pasado Para llegar Hasta ese Momento Hoy Con lo que es El Frente Intercontinental Desde Canadá Hemos Trabajado Ya dos años En donde Hemos Elaborado Programas Como es El de la Tribuna Del FMLN En línea Con los compañeros Del occidente Son dos años De transmisiones En algunos momentos Como Este Se habrá No se habrá salido Pero ¿Qué significa eso? Significa Más de Veinticuatro meses Transmitiendo Constantemente Cada semana Desde Toronto Este La voz Legislativa Igual Con Con más De Ochenta Ochenta y seis Programas Algunos no habrán salido Por cuestiones De Los compañeros De la voz Legislativa Los miembros De la asamblea Legislativa Haber estado Ocupados Ocupados Pero Hemos cumplido Con esa misión Hemos cumplido Con esa tarea Y hoy Con el Internacionalismo Proletario Con la compañera Mari Carmen Guevara Al frente Es todo Un triunfo Un saludo A todos Los que Integran El frente Intercontinental Del FMLN En Canadá Un saludo A todos Los militantes Del FMLN Pues aquí Estamos Rompiendo El cerco Mediático Sin miedo Y de frente Saludos A todos Los compañeros Que integran Este gran Frente Intercontinental Del FMLN Por el mundo Hasta luego Aquí estoy Sigan adelante Muchas gracias Félix Emocionante Siempre Escucharte Con esa Esa voz Que te caracteriza De locutor Profesional Nosotros estamos Aquí aprendiendo Bueno Ahí también Un saludo Para los compañeros De Victoria Que no han podido Estar con nosotros Por razones De trabajo Bueno Diferentes compromisos Pero también Todo el colectivo De Canadá Desarrollando Esos programas La tribuna Del FMLN En línea Que es un programa De nuestra dirección Para que den a conocer Coyunturas Posicionamientos Políticos Y denuncias También la voz Legislativa Donde profundizamos Por supuesto Con temas Legislativos Donde la bancada Del FMLN Aunque seamos Pocos Pero es Es la punta De lanza De la comunicación De la asamblea Legislativa Rompiendo también Ese velo mediático Que tratan De transmitir Con toda su Bancada Manipulada Bueno Y por supuesto Como tú decías Internacionalismo Proletario Un nuevo programa Que está también Dando un gran aporte Con compañeros Y compañeras Internacionalistas Que tienen un vínculo Con nuestro pueblo Y nuestras luchas Bueno Pero también Tenemos acá El compañero Julio Rialajeño Que es un compañero Maestro de profesión También veterano De Andes 21 de junio Que también Está allá En Canadá Y le vamos a pedir Que nos dé un saludo Adelante Julio El micrófono Por favor Una de las partes Que siempre Me ha caracterizado Es que siempre Se me olvida El micrófono Bueno Para mí Es un honor Estar Y ser miembro Del Frente Intercontinental Del FMLN Como se dice Cada vez Que tengo la oportunidad Que es el canal oficial De la militancia En el exterior Este Esta instancia Esta piedra Donde se Se escriben Versos Libertarios Realmente Ahora Desde una nueva forma Utilizando la tecnología Nomás quiero Ser breve Y felicitarnos A todos Tanto A la militancia En El Salvador Que está haciendo Un gran esfuerzo A pesar De las inconveniencias Que en estos momentos Se encuentran A los compañeros De los Estados Unidos Que en esa constancia En esa persistencia De salir adelante Y Los compañeros De Europa Y los compañeros De Australia Realmente Para todos nosotros Va esta felicitación La verdad Que estamos Rompiendo El cerco inmediato Saludos a todos Y gracias Muchas gracias Félix Muchas gracias Julio Perdón Ya Félix Me tiene ahí Bombardeado Con su nombre Julio Gracias No gracias Por ese Gran aporte Que ustedes Están dando ahí Vamos a Continuar Con el programa Aprovechando Que estamos Allá En la región De Canadá Vamos a poner Un par de canciones Que nos ha enviado Un compañero De la solidaridad Internacional Que está También Radicado En Canadá Así es que Vamos a Poner Estas Canciones Permitan Un momentito Hace que Se nos Ahora Bueno Todavía Estamos Haciendo Los primeros Aquí Pasos Técnicos Quiero Inventar Dos Canciones De Un mensaje Poético Político Al pueblo Salvadoreño A la gente Allá En la Tierrita A la gente En el extranjero En Canadá Estados Unidos Europa En el mundo entero En Australia Saludar a los compañeros Del FMLN El Salvador Todos los que están Fuera del país Los que están allá En El Salvador Y a los compañeros De las nuevas Generaciones Que luchan Por Reivindicar Mejores Situaciones Sociales Para el país La vida Es una razón De vivir Lo dice Víctor Heredia Para decidir Si sigo Poniendo esta sangre En tierra Este corazón Que bate Tu parte Sol y Diebla Para continuar Caminando al sol Con estos Desiertos Para recalcar Que estoy vivo En medio De tantos Muertos Para decidir Para continuar Para recalcar Y considerar Solo hace falta Que estés aquí Con tus ojos Claros Hoy Fogate de amor Y guío Razón De vivir Mi vida Para aligerar Este duro Peso De nuestros Días Esta soledad Que llevamos Todas Islas Pérdidas Para destacar Esta sensación De perderlo Todo Para analizar Por donde Seguir Y elegir Mi modo Para aligerar Para destacar Para analizar Y considerar Solo hace falta Que estés aquí Con tus ojos Claros Hoy Fogaste de amor Y guía Razón De vivir Mi vida Para combinar Para combinar Lo bello En la luz Sin perder Distancias Para estar con vos Sin perder El ángel De la nostalgia Para descubrir Para descubrir Para descubrir Que la vida Va sin pedirnos Nada 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 Y considerar Que todo Es hermoso Y no cuesta Nada Para combinar Para estar con vos Para analizar Y considerar Solo hace falta Solo hace falta Que estés aquí Con tus ojos Claros Hoy Fogaste de amor Y guía Razón Razón De vivir Y vivir El hijo del carpintero Nos trajo Una gran enseñanza 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 Que ha estado Al servicio De los opresores Al servicio Del poder económico Al servicio De la explotación Este Cristo No ofreció Todos nosotros Por eso cantamos Estas coplas Que dicen así Cristo Al servicio De quien Preguntaba Jaime Obrero Al servicio De unos pocos Que se los Llevaron Llevaron Preso Disfrazándolo Con lujo Sabiendo Que él es Del pueblo Lo tienen Encarcelado En palacios De concreto De piso De puro Mármol De pura Madera Al techo Templos Que no se Parecen A las casas De mi pueblo Casas Casas De lata Y cartón Techo Rotos Tierra Al cielo Cristo Cristo Al servicio De quien Preguntaba Jaime Obrero Preguntaba Jaime Obrero A Cristo A Cristo Hay que Liberarlo Él siempre Quiso Ser Pueblo Hoy Lo explotan Los De arriba Ricos Ricos Iglesia Y Gobierno Los Señores De una Iglesia Que está Muy lejos Del pueblo Que no Sabe De miseria Que no Vive Su Evangelio Y Que no Habla Nuestro idioma Cuando Nos Dicen Silencio Son Cosas Que Dios Permite Son Cosas Que Manda El Cielo Cristo Al servicio De quien Preguntaba Jaime Obrero Preguntaba Jaime Obrero A Cristo Hay que Liberarlo Me Decía Jaime Obrero Porque Ellos Se Lo Han Robado Y Cristo Cristo Es Del Pueblo Iglesias Que no Denuncian La Injusticia Y La Opresión Es Una Iglesia Vendida Queremos Resurrección Es Es Iglesia Bandida Queremos Resurrección Queremos Renovación Queremos Revolución Para Para todo ese Pueblo Salvadoreño Con mucho Cariño Un saludo Revolucionario Nelson Martínez Desde acá Desde acá Nada Muchas gracias Nelson Por ese Esas Esas hermosas Canciones Que nos Regalaste En este Segundo Aniversario Vaya También Nuestro Agradecimiento Al hermano Pueblo De Honduras Nelson Martínez Es Hondureño Radicado En Canadá Así Es que Vamos a Continuar Con el Programa Tenemos Acá También Compañeros Y Compañeras De la Dirección Del Partido Y Le vamos A dar A Vamos a Pedir A La Compañera Alejandra Bonilla Del Consejo Nacional Que nos De un Saludo También Una Compañera Que está Dando También Una Gran Batalla Comunicacional Con la Compañera Verónica Marroquín También Rompiendo Ese Cerco Mediático Con un Excelente Programa Mujeres En Acción Bienvenida Alejandra A tu A tu Espacio Que también Es De la De la Dirección Nacional De nuestro Partido Hola Hola Me Escuchen Perfectamente Muy bien Un gusto Saludarles Compañeros Compañeras Muy contenta De estar Con ustedes En este Día tan Especial Que se están Cumpliendo Dos Años Ya de Estar En esta Lucha Constante De De estar Siendo la Voz Como Frente Intercontinental Del FMLN Siendo la Voz De las Demandas Necesarias Del pueblo Salvadoreño En el Exterior Rompiendo Verdad Esa Barrera Decíamos Hace Un rato De Del bloqueo Mediático Que impone Este Momento Que impone Verdad Este contexto En el que Estamos Viviendo Que está Cada vez Más fuerte Verdad Contra La Voces Disidentes Contra Voces Que demandan Verdad Las injusticias En nuestro País Y en el Mundo Entonces Camaradas Yo muy contenta Decirles Que como Frente Reconocemos La labor Que se hace A nivel Internacional Como Frente Intercontinental Lo que están Haciendo Todo es un aporte Muy valioso Importante En este momento Y esa entrega Y sacrificio Esa organización Que Demuestran Ustedes Camaradas Y que nos Impregnan A nosotros También Verdad Para nosotros Es como Bueno Sigamos Trabajando Los compañeros Lo están haciendo Nosotros también Acá Verdad Entonces Es un trabajo Como partido Nos vemos Este Que vamos Enrumbando La lucha En un mismo Objetivo Y es Denunciar Las violaciones Las injusticias Que se están Cometiendo Felicitarles A todos Y a todas Y decirles Compas Que Nosotros Nosotras Acá Desde El Salvador Tal vez No todos Se han podido Conectar Pero muy contentos Estamos celebrando También Y a las puertas De la Cuadragésima Segunda Convención Nacional También Que es el día De mañana Pero muy contentos Vamos a celebrar Este grandioso evento Donde se van a Tomar decisiones Importantes Para La lucha Que vamos a seguir Haciendo Como partido También Entonces Sin más Decirles Camaradas Felicidades Sigamos trabajando De esta misma Forma ¿Verdad? Sigamos Siendo esa voz En el país Esa voz En el exterior También Y que Que estemos Contra este régimen Denunciando Todos esos acosos Todas esas violaciones Y Este Lo que está pasando También A nivel Internacional Que es importante Y no podemos Dejarlo De señalar Eso Solamente Con más Un gusto Estar con ustedes Muchas gracias Perdón Acaba de entrar Verónica También Alejandra Bueno Alejandra y Verónica Ya son una misma Cosa Con mujeres En acción Muchísimas Gracias Felicidades Por ese programa Y queremos Quiero también Aprovechar Para enviar Un saludo Y Desearles El mayor De los éxitos A los compañeros Convencionistas Que mañana Van a estar dando Una batalla Ideológica Porque se van A posicionar También Los Los lineamientos Del partido Donde se van a aprobar Resoluciones De cara A lo que Vamos a enfrentar En los próximos años Y es importante Que tengamos Una militancia Consolidada Unida Así es que No bueno Felicitarlos Y felicitarlas Por ese gran Compromiso Y también Bueno Este espacio Que también Es de denuncia Como El programa Que ustedes Tienen Y quiero Solidarizarme Con las comunidades De tasajera Que han sido Duramente golpeadas Por este régimen Eso Nos Nos convence Más De que tenemos Que seguir Cerrando Filas Apretando El paso Porque Es urgente Tenemos Que Remontar Esa Derrota Momentánea Que tuvimos Con una Un Ejercicio De demagogia Poca Pocas veces Visto En la Política Nacional Pero Que lo Vamos A desmontar Si fuimos Capaces De derrocar Una dictadura Militar De 60 Años ¿Por qué No vamos a Ser capaces De derrocar A un Dictador Suelo Que está Utilizando Todas las Estrategias De la derecha Internacional Para engañar A nuestro Pueblo Pero como decía Abraham Lincoln No se puede Engañar A todo Se puede Engañar A todo El mundo Un Tiempo Y se puede Engañar A algunos Todo el Tiempo Pero no se puede Engañar A todo El mundo Todo el Tiempo Así que Estamos en Esa lucha Rompiendo El cerco Mediático Pero vamos A aprovechar Que también Tenemos aquí A la compañera Verónica Marroquín Que están Todos Yo sé Que están Saturadísimos De trabajo La convención Está encima Tenemos que También cumplir Con ese Compromiso Pero como hemos Tenido ya Alejandra acá Le vamos a pedir También a Verónica Que nos dé Un saludo Ya que son Una Una fórmula Perfecta En esa En esa batalla Comunicacional Bienvenida Vero Y un saludo A los colectivos Del Frente Intercontinental Y a toda la militancia A seguirse sumando A este esfuerzo De comunicaciones Sí Mucho gusto Bueno Es un honor Verdad Estar en este espacio Poderme contactar Con ustedes Ya en otras oportunidades Hemos estado En las diferentes Programas De entrevistas Que este espacio De comunicación Tan importante Nos ofrece Como usted bien dice Pues andamos ahorita En el tema De la gestión También Y preparando Los últimos detalles Para la convención Que se va a realizar El día de mañana Bueno A mí me corresponde El departamento De San Vicente Y en esa dinámica Andamos ahorita En esa logística ¿Verdad? Para que nuestros Convencionistas Pues puedan asistir El día de mañana Y ejercer Ese derecho Y esa obligación Que tenemos ¿Verdad? Como máximo organismo Del partido De aprobar Los siguientes acuerdos Y resoluciones Que nos permitan Seguir adelante Como bien saben Pues es un tema Electoral Estamos a las puertas Pues ya Desde las próximas Elecciones Y son temas Muy importantes Los que se van A decidir Y gracias Pues al espacio Del Frente Intercontinental Hemos tenido También esa oportunidad De promover Las diferentes Actividades De promover El diferente Trabajo Que realizamos A nivel De territorio Como partido ¿Verdad? Nos ha servido Pues es esa ventana Que nos permite A nosotros Visibilizar El trabajo Que hace El único Instrumento De izquierda Del país Es por eso Que nos sentimos Orgullosos Y felicitamos Pues a su persona Y a todos Los que están Detrás Del desarrollo De ese importante Programa Porque es otro Espacio Que nos permite Llegar a nuestra Militancia Que nos permite Llegar también A los simpatizantes Y a la población En general ¿Verdad? Entonces Sabemos pues Que toda la red Mediática No está a favor De la izquierda A nivel De país A nivel Latinoamericano Y del mundo Pero este tipo De espacios Nos permite En verdad Tener Ejercer Ese derecho A dar a conocer Nuestra voz La organización Y el trabajo Que nosotros Desempeñamos En los diferentes Espacios A la vez También genera Opinión Crítica Genera ¿Verdad? Esa discusión De los diferentes Temas de coyuntura Que vivimos En el país Y no solo Nos quedamos Con una cara De la moneda Como nos vende Como repito ¿Verdad? La mayoría De los medios Que es a favor Del régimen Y aquí En diferentes Espacios Lo hemos dicho Pues el gobierno Pues dispone Y gasta Millones De dólares Diariamente Para promover Su estrategia ¿Verdad? Para promover Su discurso Su narrativa Y ha logrado Pues minar El sentido común De la población En general Y confundir Incluso Nuestra militancia Pero este tipo De espacios Como el frente Intercontinental Nos permiten Dar a conocer La otra cara De la moneda La realidad Nos permiten Dar a conocer La verdad Con argumentos Con datos Concretos Con estadísticas Así es como Nosotros Pues podemos Llegar ¿Verdad? Y desmentir Desnudar Muchas de las mentiras Falencias ¿Verdad? Que circulan En los medios Que circulan A nivel de país ¿Verdad? A través de la mayoría De medios de comunicación Que el único interés De fondo Es el económico ¿Verdad? No les interesa Dar a conocer Una información Imparcial Y que la población Conozca La realidad De lo que pasa Entonces Por eso recalco ¿Verdad? La importancia De este espacio Del frente intercontinental Y los animamos A que continúen Con sus diferentes espacios Generando opinión pública Discutiendo coyuntura Y llevando la verdad A la militancia Y a la población De lo que ocurre En el país Muchas gracias Muchas gracias Verónica Nuestra secretaria De finanzas De la comisión Política De nuestro partido Un gusto Tenerte acá Un gusto Tener a la dirección Del partido Mancomunando Este esfuerzo Comunicacional Bueno y ustedes Que también Son una Ventana Permanente De comunicación Dando Informes de coyuntura Bueno análisis De coyuntura Y informes de gestión Gracias Verónica Tenemos acá También a la compañera Lourdes Argueta Mira Estamos acá Vamos a aprovechar Que los tenemos acá Porque el tiempo De ustedes Anda ahorita Por Por minutos Por segundos Así que No los vamos a entretener Mucho Le vamos a pedir A la compañera Lourdes Que nos dé También su saludo Agradeciéndoles El sacrificio Que hacen De sacar tiempo De donde no tienen Para poder estar Acá en esta tribuna También acompañando Este homenaje De segundo aniversario Y el homenaje Al comandante Dimas Rodríguez Y a todos nuestros Héroes y mártires Veteranos y veteranas Lisiados y lisiadas Que es Sobre ese gran sacrificio Que tenemos Este espacio Donde poder seguir Dando una batalla Por nuestra democracia Por nuestro país Y por la humanidad Bienvenida a Lourdes Adelante Bueno parece que Lourdes En el micrófono Hola Adelante Ahora sí Buenas tardes O buenos días Dependiendo de donde Nos sintonicen A esta hora del día Pero también Para quienes vayan A ver la transmisión A todos y a todas Los compañeros Compañeras Amigos Del Frente Intercontinental Del FMLN De la izquierda Salvadoreña De las organizaciones Sociales Que tenemos Como referente Este medio Tan importante Que este día Está celebrando De alguna manera Dos años Importantes Que ha tenido Para dar Ser parte De esta batalla Comunicacional En este contexto Tan especial Que vive El país Y que vive América Latina Y que vive Toda la izquierda A nivel mundial Un saludo Fuerte Por supuesto Pero también Este De manera muy especial A quienes hacen posible Este espacio No es ningún sacrificio Es para nosotros Solamente cuestión Que nos organicemos Bien en la agenda Siempre y cuando Lo Lo Plantiquemos Aquí vamos a estar Siempre Agradecemos Por supuesto El espacio Que nos dan A la dirección Del partido Para que podamos Transmitir O intercambiar Socializar Y también Recibir Los aportes En cada mensajito Por texto O a veces Mensajes Que quedan ahí Grabados Son importantes También En tener Ese intercambio Y eso demuestra Cuánto ha avanzado La tecnología Cuánto ha avanzado Los diferentes Mecanismos Formas Para podernos Comunicar Con la población A diferencia De años atrás Uno de los papeles Que tenía la izquierda También era El de La propaganda Política Y era Por medio Escrito Y era En condiciones También Muy Difíciles Porque también Hasta por Por elaborar Un documento Por elaborar Una noticia Una nota Un comunicado Eran perseguidos Los compañeros A muchos Cuantos Tuvieron que Asesinar Imagínense Para que nosotros Ahora Las nuevas generaciones Tengamos Una libertad De expresión Tengamos Estos espacios Que nos acercan Y que facilitan Que los mensajes Lleguen de manera Más ágil Más oportuna Pero también Sabemos Del cerco Mediático Que hay De quienes Han acaparado La agenda Mediática A nivel General En el país Pero también Sabemos Que es Es parte De la estrategia También De anular La voz No solamente De la oposición Sino que De todas Aquí en el país Sino que Todo lo que Vaya en Contrasentido A lo que El status quo De las sociedades Capitalistas También han impuesto Por años Y por Muchas décadas En cada uno De nuestros países Entonces Este es un espacio Muy importante Porque también Nos lleva A un escenario De dar la batalla De dar la lucha No como en aquellos Años Donde nuestro compañero O hermanos O hermanas mayores Verdad Este Agarraron Un fusil Y fueron A combatir Una dictadura Ahora nos va a tocar En unas circunstancias Diferentes Donde La manipulación Mediática Está a la orden Del día Hay un nivel De confusión De desinformación De tergiversación De acusaciones De persecución Es decir Todo eso Que también Mata Políticamente A cualquier Compañero O compañera O digamos O a cualquier Digamos Luchador social También Esas son formas De aniquilar De apartar De desaparecer De destruir De barrer Con el honor Con la trayectoria Con la vida Con la seguridad De personas Que han dado Mucho Por este país Entonces Es lamentable Ver cómo A partir De todas Esas grandes Inversiones También Recurren A ese tipo De estrategias Comunicacional Para evitar Que la izquierda Se siga consolidando No solamente En El Salvador Repito Sino que en cada país Se desarrolla Una estrategia De acuerdo A las condiciones O a los intereses De las fuerzas Que se oponen A que en los países Nuestros Haya una liberación Realmente Digamos Sólida Que haya un proceso De transformación Profunda A quienes se oponen Que se instalen Condiciones de vida Digna Para la población A quienes se oponen A que Luchemos Por desmontar Un sistema Que es un sistema Además de capitalista Patriarcal Es evidente Más bien El nivel De exclusión Que genera Y sobre Esas causas Y sobre todas Esas Digamos Situaciones Que mientras Se sigan Manteniendo En estas sociedades Eso mismo Le va a dar Vigencia A la existencia De nuestro partido En la sociedad Zapadureña Entonces Estos Estos espacios Alternativos Contribuyen Tributan En gran medida Para que las fuerzas De izquierda Sociales Pobrecistas Y populares Podamos transmitir También Un mensaje No solamente De condena O de denuncia Sino que también De esperanza Y de unidad nacional Que es lo que más Necesita este país Este pueblo Ante un gobierno Que lo que destila Es odio Lo que destila Es desprecio A la lucha Y este Con una actitud Muy prepotente Y soberbia De no querer Escuchar También Posiciones Coherentes Y consecuentes Y que también Son propositivas Digamos Ante la agenda Del país Entonces Ante todas Circunstancias Es bueno Yo los felicito A todos ustedes Compañeros Y compañeras Que hacen posible Este cuerpo Y también agradecerles Los espacios Que notan Constantemente Para que Compartamos A través de esta Plataforma Un mensaje Un informe Porque efectivamente También Trasladamos Algunas veces Informes De nuestro trabajo Y bueno Ya para ir cerrando Porque me dijeron Cinco minutos Yo creo que ya me pasé Pero miren Mañana tenemos Nuestra Cuadragésima Segunda Convención Nacional Ordinaria Sabemos que van A dar cobertura Van a estar pendientes Y aprovecho Entonces Para hacerle Un último llamado A nuestras militancias Que son convencionistas Que no No vayan a faltar Que lleguen Temprano A las 8 Ocho y media O bueno Más temprano A las 7 Para la inscripción Para su desayunito Para que entremos A las 8 y media 9 Por tarde Que empecemos A desarrollar La agenda De la cuadragésima Segunda convención Y podamos Darle al partido Una resolución En firme Que de alguna manera Va a estar enlazada Con el escenario Político abierto De cara al 2024 En cuanto a todo Lo concerniente A la política De alianzas Y coaliciones Para nosotros Esto es muy Muy elemental Y vamos a hacer Este Los mejores esfuerzos Para que En los futuros Meses En los meses Más próximos Pues estemos En condiciones Digamos Para Para competir Y ponernos A la altura Del momento Al momento Histórico Y a lo que Nos demanda En esta etapa La lucha Entonces Muchas gracias Alonso Compañeros Y compañeras Que nos están Sancionizando Gracias a ti Lourdes Nuestra secretaria Nacional De organización Tiene una cantidad De trabajo En este momento Justamente por eso Porque estamos En un proceso De construcción Ni siquiera De reconstrucción Sino que de construcción Estamos invitando A toda nuestra Militancia Afiliarse Lourdes Que se afilie Porque este partido Necesita fortaleza Si queremos ser Alternativa A este sistema Que nos oprime Y es importante De que nos Conozcamos De que interactuemos Porque no somos Tan malos Como dicen por ahí Tal vez no somos Tan buenos Como quisiéramos Pero somos humanos Y eso es lo más Importante Estamos construyendo Una sociedad Para una humanidad Que se merece Otro mundo Que otro mundo Es posible Necesario Y urgente Así es que El llamado Es ese Lourdes A que toda nuestra Militancia Se afilia Al partido Y que también Todos nuestros Convencionistas Participen mañana Porque es importante Mostrar esa fortaleza Esa disciplina Militante Y ese compromiso Para las tareas Que se nos Se nos Avecinan Muchas gracias Muchas gracias Lourdes Y suerte Mañana Ahí vamos a estar Monitoreando Vamos a estar Transmitiendo También Esa convención No todo Por supuesto Porque se va a transmitir El inicio Lo que se pueda transmitir Allá va a estar Nuestra compañera Lenina Tejada Que es la Corresponsal En el territorio Y va a estar Transmitiendo En directo A partir de las Nueve De la mañana Y luego Cuando finalice También Para poder Entrevistar A compañeros Y compañeras Para que nos Den sus Conclusiones De cómo Se desarrolló Este evento Que es Trascendental Para nuestro Partido Como tú Lo dices Lourdes Ya venimos En tres Convenciones Consecutivas Que han marcado Un antes Y un después En este partido Y este esfuerzo De las comunicaciones Es parte De eso Lourdes Es parte De las resoluciones Del año pasado Que nos Exigieron Tener Instrumentos De comunicación Mancomunados Ya no Aceptar Todo ese Paralelismo Que hace Mucho daño Así es que Hacemos El llamado A todos Esos Militantes Comprometidos Con las ideas Revolucionarias A sumarse A sumarse A este esfuerzo No nos Pidan Que seamos Perfectos Como decía Pablo Milanés No vivo En una sociedad Perfecta No me Pidan eso Pero sí Les ofrecemos Lucha Mancomunada Aquí nos complementamos Aquí nadie sobra Todo y cuando Tengamos claridad Política Y conciencia De clase Hacia una sociedad Diferente Muchas gracias Lourdes Vamos a continuar Entonces con la agenda Y entendemos Si tienes que retirarse Porque tienes muchas tareas Sabemos que están trabajando Para la convención Pero mañana Nos veremos Por este espacio De nuevo Un saludo También a ustedes Saludos Y a todos Los que nos sintonizan Bueno Muchísimas gracias Bueno Entonces vamos a continuar Con el programa Vamos a darle También la palabra Ahí a los compañeros De la costa oeste De los Estados Unidos Que se presenten Que nos den un saludo Porque está acá La compañera Aide Martínez Compañero Cheno Cruz Bienvenida Camarada Aide Un saludo Para la militancia De nuestro partido Adelante Gracias compañeros Y compañeras Alrededor del mundo Porque así estamos Un feliz cumpleaños Dos añitos Pero ya pensamos Tenemos un cerebro De adulto Entonces vamos adelante Aunque nos quisieron Minar nuestro trabajo Pero volvemos a renacer Como el ave fénix Y con más fuerza Y volando más alto Porque esto es Lo que significa El frente intercontinental Del FMLN Somos la voz Rompiendo el circo mediático Verdad Porque eso es Lo que se da a conocer En El Salvador Puro circo Aunque La palabra es Circo mediático Pero yo le llamo Circo mediático Entonces Felicidades camaradas Por el trabajo Realizado en dos años Pero vamos adelante Y seguiremos adelante Viva el FMLN Que viva Bueno vamos a darle También ahí la palabra Al compañero Cheno Para que nos den un saludo Saludos Compañeras Compañeros Buenas tardes Buenos días Buenas noches Gracias por darme La oportunidad De decir Feliz cumpleaños Pues porque Son dos años Y yo quiero Puntualizar algo Este Estos dos años Se pueden oír Fáciles Pero son dos años De cohesión Que día a día Venimos forjando Cada uno de nosotros Dentro de nuestro colectivo Y Sumándole Al respeto A los acuerdos Que hemos tomado Que eso es fundamental Para nuestro crecimiento Madurar Esos dos años Han sido también Darle seguimiento A nuestra visión Y misión Dentro De nuestro Documento rector Si no hubiese sido eso Estos dos años A lo mejor no existieran Entonces hay que Puntualizar que eso Es la base fundamental De este crecimiento De dos años También daré las gracias A todos los compañeros Y compañeras Camaradas Todos que han participado En los conversatorios Y en las entrevistas Que nos han apoyado En ese crecimiento también Como hacía la militancia En general Que Que Velo en nuestras transmisiones Nos siguen Y comparten Muchas gracias Feliz cumpleaños Camaradas Y es un orgullo Estar desde el principio Con ustedes Gracias Muchas gracias Cheno Vamos a continuar Creo que ya no hay nadie Ahí del colectivo De los Estados Unidos Pero Vamos a continuar Entonces Con una canción De un compañero De Suecia Que nos ha enviado También Que es un compañero Que siempre nos ha acompañado En estas luchas Así es que Vamos a dejarlos ahí Con el compañero Manuel Chávez Hombre del teco mate De rostro Doble y gran corazón Hombre que no le abate Ni bayoneta Ni cañón Pobrero campesino Salvadoreño ¿Dónde está? Ese coraje De indio Leino Aquino De Cuscatlán A luchar A luchar Y no dejarlos vencer Preguntarás ¿Acaso? ¿Acaso que es el fascismo? ¿Acaso que es el fascismo? Yo te diré Es la matanza abierta Donde callar o morir es ley En la sangre En las calles Día tras día Es la enfermedad Hambres aún más graves Que aún hoy Tenemos que aguantar A luchar A luchar A luchar Y no dejarnos vencer El país de la sonrisa No entiendo de qué se ríen Si el gobierno de hoy en día Con el odio que pregona Asesinan nuestra gente A luchar A luchar Y no dejarnos vencer Hombre del tecomate A luchar A luchar Y no dejarnos vencer Muy bien Ahí teníamos Al compañero Manuel Chávez Con el hombre del tecomate Así que Bueno Vamos a pedirle Ahí Tenemos Compañeros También Que nos están Acompañando Acá Quiero ver Bueno La compañera Miriam Ha tenido problemas Para entrar Pero Le vamos a pedir A los compañeros De Europa Que se presenten Vamos a comenzar Ahí Por el compañero Creo que está acá La compañera Isela Sánchez Le vamos a pedir A la compañera Isela Sánchez Que se presente Y que también Nos dé Un breve Informe Sobre una Rifa Que se realizó Para poder Recaudar Algunos fondos Y poder Paliar un poco Las necesidades De este esfuerzo Comunicacional Bienvenida Compañera Isela Sánchez Gracias 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 Alonso Sí Estamos aquí En mi casa Somos parte Del colectivo Del FMLN De Suecia Y también Como salvadoreños Nuestro deber También Ha sido Integrarnos Al Frente Intercontinental Y dar Y dar Nuestro apoyo En todo Lo que sea Posible ¿Verdad? Respecto A la A la Rifa Sí La compañera Que se ganó El premio Es Lilian Lilian Para corroborar Que ella fue La que se ganó El premio Y de saludo También A este Bueno Aniversario Del Frente Intercontinental Pero sí Estamos en Comunicación Y los compañeros Del colectivo De acá De Suecia Pueden Pueden Corroborar También Que Que la persona Existe Que es una Compañera Que se ganó El premio Y que estamos En comunicación ¿Verdad? También aquí Alex También pueden mandar Su saludo Quiero saludar También A todos Nuestros camaradas Allá en El Salvador Y de los colectivos De De El Frente Intercontinental En toda La En todo el mundo Y desear éxitos Mañana En la Convención Y Que sepan Que pueden contar Con nosotros Que nos tomen En cuenta Y que aquí Estamos Y que la lucha Continúa Gracias Alex Gracias Bueno Adelante Alex Hola Hola Ahí está Adelante Hola Sí Buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera Que se encuentren Aquí estamos Pues desde Europa Bueno Celebrando aquí El segundo Aniversario Del Frente Intercontinental Así como dice La misma La misma oración O el mismo mensaje El Frente Intercontinental Es una Una puerta Amplia Para Para informar Al pueblo salvadoreño Y al mundo Sobre lo que acontece En El Salvador Y así Y así pues Combatir el cerco Mediático Del gobierno Actual Y pues El saludo Va para Para todo el mundo Y Y decirle pues Al Y decirle Al Pueblo Salvadoreño Pues de que aquí Estamos nosotros Que somos La voz De los sin voz Celebrando este Gran Este gran triunfo Ya que es un triunfo El estar pues Celebrando Dos años Segundo aniversario De esta lucha De esta lucha Constante De todos los días Ya que pues Estamos transmitiendo De lunes a domingo Y como lo decía El compañero Hugo Transmitimos Nosotros transmitimos Las 24 horas del día Ya que cuando Nosotros terminamos Aquí en Europa Tienen otros compañeros De 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 América Y después Sigan los compañeros De De Australia Y así sucesivamente Mantenemos en Constante Trabajo Informativo A la A toda la sociedad Salvadoreña Y al mundo Muchas gracias Y felicidades Gracias Ramón Gracias Isela Por esos saludos Vamos a continuar Ahí con Italia Le vamos a pedir Al compañero Carlos Cardona Que nos dé también Un saludo Desde Milán Italia Bienvenido Carlos Gracias Alonso Buenos días Buenas tardes Buenas noches Para todos y todas Mi nombre es Carlos Cardona Puede poner la cámara Carlos Que no te vemos No te vemos Ahí está Mi nombre es Carlos Cardona Desde Milán Italia Me siento muy contento Porque Desde el inicio Soy parte De este gran esfuerzo No es una cuestión De protagonismo Pero La partida De nacimiento De esto Que ya no es un Proyecto Sino que ya es Un Algo en marcha Algo que va Marchando Hacia la victoria Y esa partida De nacimiento Pues Nació aquí En Europa Y de aquí Se Se multiplicó De aquí Se ha sumado Se ha multiplicado Hacia el resto De los continentes Y por eso Me siento contento De estar Aportando Mi granito De mostaza Y sabiendo De que Todo lo que Hemos hecho Ahorita Es en Colectivo No es El esfuerzo De una sola Persona Sino que es Una construcción Colectiva Y así Seguirá Siendo Somos El único Y oficial Canal De la Militancia En el exterior Y oficialmente Nos llamamos Grabémonos Esto Frente Intercontinental Del FMLN Ok Y Y Y viendo esto En perspectiva En prospectiva Mejor dicho Para el próximo año Para un tercer año Tenemos el gran desafío De construir Colectivamente Una gran estrategia De expansión Y crecimiento Sé que nos va A costar Y mejor que nos cueste Porque así Le sentimos gusto A esto El otro Gran desafío Y que lo hemos Iniciado Es este Consolidar la parte Técnica De todo este Gran Canal Virtual A mi juicio Esos serían Como dos desafíos Que debemos de poner En práctica Para el próximo año Ya Así que Gracias a todos Y a todas Que nos han Acompañado En este Gran esfuerzo Que ha tenido Que hemos venido De más A menos Y cuando digo De más A menos Viene otro Grande desafío Que es este Aumentar De una manera Estratégica Creativa Innovativa La cobertura Y sobre todo Porque nos Nos Estamos Aproximando A una Actividad Aumento Electoral Que es Parte de una De las grandes Actividades De todo Partido Revolucionario Y por eso Yo pido A todos Mis compañeros Y compañeras Convencionistas Que participen Conscientemente Que vayan A la Convención Tempranito Pero que no Solo vayan Con el ánimo De querer Aprobar Resoluciones En el aspecto Puramente Electoral Sino que La convención Da para Mucho más Esto Para consolidar Nuestro partido Para fortalecer Nuestro glorioso TN Y ese es El llamado Y que esperaría Que no les vaya A temblar La mano Porque vamos A estar Dando el Seguimiento A eso Que esas Resoluciones Sean de manera Bien pensadas Conscientes Tienen una Gran responsabilidad Nuestro pueblo Salgoreño Lo está Exigiendo Y a través Y a través de esa Exigencia Nos está Volviendo a dar Una nueva Oportunidad Así que ese Es mi mensaje Desde Milán Italia Es un honor De estar Construyendo Construyendo un tercer Año con ustedes Espero que lo sigamos Haciendo en equipo En colectivo Porque en colectivo Somos más Y nos vamos a ir Multiplicando Y como dice el viejo Y conocido Refran Poco a poco Se va lejos Pero Con responsabilidad Con mística Revolucionaria Con liderazgo Revolucionario Y como decía Ahora El compañero Luis Alberto García En el programa Pensamiento Crítico Inmancipatorio Todos Y todas Vamos con el chaleco Moral Y en alto Así que Gracias compañeros Y Bueno Aquí ya son Casi las Diez once De la noche Así que Pásen Buenas noches Un gran abrazo Y en la distancia Se les quiere mucho Ok Y adelante Adelante Que la lucha Es constante Muchas gracias Carlos Desde Milán Italia Teníamos ahí Las palabras Del compañero Carlos Cardona Vamos a finalizar El colectivo De Europa Con el compañero Ahí Hugo García De Estocolmo Suecia Bienvenido Compañero Hugo Muchas gracias Muchas gracias De uno pues Al júbilo A la alegría De haber llegado A estos dos meses Debo decir De que Este esfuerzo Nació en el momento Que tenía que nacer ¿Verdad? De un día más De un día después Porque Se dieron las condiciones ¿Verdad? Igualmente También se dieron Las condiciones Para que poco a poco Este grupo Se fuera Perfeccionando ¿Verdad? Políticamente Ideológicamente Incluso técnicamente ¿Verdad? Estamos en ese camino Y pues Este Da la satisfacción Pues De que aunque No estamos En el carrullo ¿Verdad? Estemos donde estemos Por lo que estamos Convencidos Estamos Siempre dispuestos A dar nuestro aporte ¿Verdad? En esa lucha Eh Lucha de clases Lucha a muerte ¿Verdad? Lucha de clases Digo yo Lucha a muerte Porque Todo el periodo El asalariado Tiene ¿Verdad? Este Una pelea Constante ¿Verdad? Para sobrevivir Y terminamos Con nuestra capacidad Productiva Nos pensionamos Y nos dan una pensión Para que nos muramos Rápido Entonces Eh Esa es la idea ¿Verdad? De que Mientras Podamos Dar nuestro aporte A esta lucha ¿Verdad? Que es la lucha Por el poder Para transformar Esta sociedad Eh A una de esas Sociedad Pues Donde Desaparezca La explotación Del hombre Por el hombre Gracias Nuestro objetivo Donde quiera Que estemos Así que Saludo pues A Los representantes De la dirección Del partido Pues que Con su apoyo Pues también Este esfuerzo Ha sido teniendo Cada vez más Reconocimiento Más valor En el sentido Pues de que No es un proyecto O una ocurrencia Mejor dicho Sino que ha sido Algo que Tenía que dar ¿Verdad? Vamos Avanzando Según El momento Histórico Y eso es Importante Así es que Saludo a todo Compañero Por que Dado El esfuerzo Colectivo Pues este Existe Esta Este frente Continental Este instrumento Del partido Y esperamos pues Seguir Muchos años Más adelante Hasta la victoria Siempre Muchas gracias Camarada Hugo García Del colectivo Digital de Europa De Estocolmo Suecia Quiero decir algo Se me olvidó Adelante Bueno Que como Convencionista En el exterior ¿Verdad? Por Europa Pues igual Mañana estaremos Allí presentes Y Y espero Pues este Pueden trasladar Aunque ya lo hicimos También La opinión Pues verdad De la militancia Acá en este continente Nada más Así es Y mucha suerte A los convencionistas Les deseamos Mucho éxito Vamos a estar Monitoreando Ese evento Que es trascendental Para las luchas De nuestro pueblo A través de este Instrumento político Que se llama FMLN Pues ya vamos a ir Finalizando este programa Vamos a Tenemos ya Algunas participaciones Una participación Artística Y luego Finalizar con Los coordinadores De este esfuerzo Vamos a pedirle Al compañero Giovanni Ortiz Que se prepare Con la guitarra Armada Porque vamos a dar También otra Batalla cultural Porque esta Esta revolución No solamente es Política Ni social También es cultural E espiritual Así que adelante Giovanni Con esa hermosa canción Que yo sé Que te van a reclamar Después Pero ahí te Defiendes tú solo Adelante Es que lo que pasa Que siempre Me piden esta canción Hay alguien En especial Que me la pide Desde Estados Unidos Pero no voy a decir El nombre Porque en realidad Pero sí Quería terminar Con esta canción Porque es recordarte Que todos tenemos Ese compromiso De esta patria De esta patria Chiquita mía Esta patria Que Que juramos vencer Juramos luchar Y hasta las últimas instancias Así es que Va para ustedes De Kutumay Camones Patria chiquita mía Pedacito De mundo Delicioso Mi semita Mieluta Sos de río Lempa Y los chorizos De Cojutepeque Volcán de sal Colago De Hilo Pango Doreada De Jococo Tamales con café Atol de chuco Pupusa De Loro Patria chiquita Mía Mi mamacita Chula Vas a ver Qué linda Vas a ser Cuando sea Libre Bien peinadita Vestidito Nuevo Cachete Chapudito Vas a ser Hermosa Vas a ser Grandota Patria Chiquita Mía Pedacito De mundo Bélicoso Te ve yo Bien Jodita Como el Cipote Empachado Con semillas Tapaculo Estás Manchada De sangre Oligarquía Y guardias Nacionales Que no te dejan Ser lo que quieres ser Patria Linda Y libre Patria Chiquita Mía Mi mamacita Chula Vas a ver Vas a ver Qué linda Vas a ser Cuando sea Libre Bien peinadita Vestidito Nuevo Cachete Chacudito Vas a ser Bien hermosa Vas a ser Grandota Patria Patria Chiquita Mía Y esta es la parte que más le dedico a todos Pero no te me ahueves Tienes tus hijos responsables Que ven por vos Como Anastasio Parabundo Clelia Y Ana María Que ya dieron Su vida Para vos Pero aquí andamos Un montón De diablo Y puestos a Quebrarle Enancia A los que a vos Te joden Bueno ve Patria Chiquita Mía Mi mamacita Chula Vas a ver Qué linda Vas a ser Cuando seas Libre Bien peinadita Vestidito Nuevo Cachete Chapudito Vas a ser Hermosa Vas a ser Grandota Patria Chiquita Mía Viva mi patria Chiquita Mía Viva mi patria Libre Hasta la victoria Siempre Viva Bueno y de esta manera Vamos a ir poniendo Punto final A esta transmisión Vamos a pedirle Al compañero Juan José Ángel Como Responsable De las comunicaciones En El Salvador De la Secretaría De Comunicaciones Miembro de la Comisión Política Y coordinador Del Frente Intercontinental También Que nos dé Un saludo Para ir finalizando Adelante Compañero Juanjo Gracias Alonso Compañeros Compañeras Un gusto Decirles Primero que todo Gracias Gracias por mantener Esa coherencia A lo largo de décadas Décadas de lucha Esa coherencia Que se Demostró En un momento Tan terrible Como fue la dictadura Y que ahora Lo siguen demostrando Ahora En otras Latitudes En otras tierras Pero la coherencia Sigue Manteniéndose Tan sólida Como hace años Gracias Por este esfuerzo Comunicativo Que hacen En el Frente Intercontinental Del FMLN Yo creo Que esa mística Ese compromiso Esa claridad ideológica Que ustedes tienen Y que nos irradian A todos los militantes Nos ayudan A sentirnos acompañados Cuando salimos A la marcha Sabemos que Ustedes están ahí A la par de nosotros Porque están pendientes De esas marchas Cuando hacemos Una denuncia De algún abuso Que el régimen De Bukele Está haciendo Tenemos el acompañamiento De ustedes Porque pues sí También sienten Las injusticias Que están sucediendo En nuestro país Entonces estamos En una plena sintonía Yo a nombre del FMLN Del partido De la dirección Y sobre todo De las comunicaciones Del partido Les quiero expresar El agradecimiento Y felicitarlo Por ese compromiso Y esa coherencia Que han mantenido A lo largo No sólo de estos dos años Sino que de muchas décadas Pero en específico Por la intercontinental Que hoy está tiernita Un gran abrazo A nombre de las comunicaciones Del partido Compañeros y compañeras Muchas gracias Compañero Juanjo Siempre es importante Esa mancomunidad Con la dirección De nuestro partido Y ustedes Como coordinadores De la comisión política En la coordinadora Del frente intercontinental Están dando Un gran aporte Y tenemos aquí también A la compañera Miriam Díaz A segunda coordinadora Del frente intercontinental De la comisión política Y de la secretaría De educación Le vamos a pedir también Que nos dé un saludo En este segundo aniversario Bienvenida Miriam Muchas gracias Compañeros Compañeras La verdad que es una alegría Enorme estar compartiendo Con ustedes Como decía En otra ocasión El compañero Alonso Dos años Se escuchan fácil ¿Verdad? Pero sabemos también Que en primer lugar Hay un gran compromiso La firme convicción De la importancia De la comunicación Permanente Con el país Con el partido Pero también Los deseos De seguir construyendo Un país más justo Que creo que En definitiva Eso es lo que nos une Un proyecto de país Un proyecto político Revolucionario Que responde también A una realidad nacional Y a una realidad Internacional también Felicitar Compañeros y compañeras El esfuerzo Sabemos que Dedican El tiempo necesario A esta tarea Sacrificando Muchísimas cosas Pero si no fuera Por eso Precisamente Lo que dije Al inicio De que creemos Que un mundo Más justo Más solidario Se puede construir Pues precisamente Por eso estamos aquí Y también En un momento Bastante difícil Trascendental Diría yo Para la humanidad En donde también Los proyectos De izquierda Estamos llamados Llamadas a replantearnos Actualizarnos Permanentemente De cómo tenemos Que luchar De cómo tenemos Que actuar Frente a esa realidad Desigual Que genera Marginación Que cada día Se está acabando También Nuestro medio La naturaleza Que genera Tanta desigualdad Tanto empobrecimiento En ese momento También nosotros Luchamos Como dice Nuestro lema Rompiendo El cerco Mediático Y valorar El esfuerzo Que también Se da En una fecha Bien importante Que es Como conmemorar Al compañero Dimas Rodríguez Coincidimos Plenamente En ese compromiso Compañeros Y compañeras Sabemos que Mañana también Como partido Básicamente Estamos a pocas horas Del desarrollo De nuestra Cuadragésima Segunda Convención Nacional Ordinaria Preparándonos Para las tareas Presentes Y futuras Y bueno Desde ahí Vamos a estar También en comunicación Permanente Con todos Y todas Con toda la militancia En el exterior Así que Un fuerte abrazo Y estamos ahí Siempre Pendiente ¿Verdad? Excelente Gracias Miriam Bueno y para cerrar Con broche de oro Ese anuncio De la convención Y de esa transmisión Le vamos a dar Ahí también La palabra A la camarada Lenina Tejada Que es nuestra Primera responsable Operativa En El Salvador Para llevar Esa voz De nuestro pueblo A todo el mundo A través de Bueno Los reportajes Que está haciendo Un trabajo Muy bonito Así es que Mañana A las nueve De la mañana Estará presente En las instalaciones De la convención Y nos va a estar Llevando De primera mano Los acontecimientos Ahí en el lugar Entrevistando Seguramente Que te va a entrevistar A ti Miriam Seguramente Que va a entrevistar A todos los compañeros Que estén ahí Llegando Antes de que comience El evento oficial Y luego después Vamos a A cortar Porque no se puede Transmitir el propio La propia convención Pero nos vamos a conectar Después Cuando finalice Para también Recibir Los Las conclusiones De los compañeros Que estén ahí Presentes Así que Bienvenida Lenina Adelante El micrófono Muchas gracias Compañeros Y compañeras Bueno Decirles En primer lugar Que la responsabilidad Política Territorial En El Salvador Como primer responsable Operativo Del Frente Intercontinental Pues la asumimos Con todo el sentido De responsabilidad Que lo ameritas Por ser hija De un excombatiente Por mi padre Y por mi madre Y también Sobre todo Lo asumimos Con todo el sentido Del momento histórico Quiero decirles Este día Que estamos cumpliendo Nuestro segundo aniversario Como coordinadora Que para nosotros Además de ser Un momento De celebración También es un hecho Político importante Que nos permite Demostrar Que no solo Como militantes Comprometidos Sino que también Como hermanos Salvadoreños Se mantienen Firmes Y decididos En defender Las conquistas Democráticas Populares Y organizativas Históricas De nuestro pueblo Salvadoreño Somos como coordinadora Del Frente Intercontinental Un ejemplo De lucha De valentía De orgullo Y de mucha dignidad En la labor Que realizamos En las comunicaciones Pues Quiero cerrar Este momento Especial Por estar cumpliendo Este aniversario Haciendo un llamado A la militancia De nuestro partido A nivel nacional E internacional A que cierre filas En esta En esta Contra En esta Contra Estrategia Comunicacional Que estamos realizando En El Salvador Como Frente Intercontinental Y como FMLN Estamos realizando Ya desde el año Pasado Y quiero decirles Que es importante Que nos mantengamos Firmes Y decididos En defender Los intereses De nuestro pueblo De nuestro partido Y de nuestro proyecto Revolucionario Contra esta Fatídica dictadura En El Salvador La consigna Sigue teniendo Vigencia Como en la época De los 70 Y como en la época De los 80 Resistir Organizar Y avanzar Y solo quiero cerrar Mi participación Recordándoles Que nuestros compañeros Caídos Solo mueren Si nosotros Vamos aflojando Así como lo dice La canción Del compañero Que nos ha estado Nos ha estado tocando En estos momentos Y que nuestros compañeros Caídos Dentro del proceso De lucha Revolucionario Salvadoreño Antes Durante Y después De la guerra Viven La lucha Continúa Muchas gracias Compañeros Y compañeras Bueno Muchas gracias Gracias a ti Lenina Muchas gracias A esa juventud Aguerrida Valiente Que tiene Una gran formación Política Y que tiene Las condiciones Para poder ser La vanguardia De este pueblo La vanguardia De estas luchas Y nosotros Como veteranos Veteranas Lisiados Y lisiadas Nos enorgullece De contar Con una juventud Preparada Para asumir La conducción De este proceso Dándole continuidad A esos sueños libertarios Por los que ya Tanta sangre Ha derramado Nuestro pueblo Y por lo que Tanto sufrimiento Ha padecido Y si fuimos Y si fuimos capaces De derrocar Una dictadura Militar De 60 años Seremos capaces También De derrocar Esta neodictadura Y avanzar Hacia futuros Mejores Para nuestro pueblo Muchísimas gracias A todas y todos Por ese compromiso A todos los colectivos A toda la militancia A todos los que se suman A apoyar las transmisiones Este es el momento De dar estas batallas En este momento histórico Estamos comprometidos Y vamos a seguir Acá porque la lucha Continúa Como decía Lenina Siempre rindiendo homenaje A nuestros héroes Y mártires Porque son ellos La vanguardia Son ellos Los que van Señalándonos El sendero En esa estrella A la izquierda De nuestra bandera Que nos ilumina El sendero Revolucionario Así es que No me queda más Que agradecer A todas y todos Por la participación A todos los que se conectaron No nos da el tiempo Para leer los mensajes Pero todos han sido positivos Algunos que entran Porque tienen que entrar A decir sus cosas Los sentimos por ellos Porque También por ellos luchamos Porque nuestra lucha Es integral Para todo un pueblo Y los beneficios Deben ser para todos Y todas Así es que Muchísimas gracias A todos los que participaron A los artistas A la dirección del partido A los colectivos Y mañana Que tengan Mucho éxito En esa convención Los esperamos acá A las nueve de la noche A las nueve de la mañana Perdón Donde vamos a comenzar La transmisión Con la compañera Lenina Tejada Nuestra primera Bueno Nuestra primera Responsable operativa Allá en el territorio Dándonos Esa información De primera mano Desde el territorio Rompiendo El cerco mediático Así que nos despedimos No sin antes Invitar a toda la militancia Que se sume a este esfuerzo Agradecer a la solidaridad Internacional Exigir la libertad Para las y los presos Políticos Y dictadura Nunca más No más persecución Política Toda nuestra solidaridad Con el pueblo Atropellado De pasajera Y también Para el pueblo De Perú Que ha sufrido Un golpe de estado Truncando Un proceso Que comenzaba Así que Vaya nuestro abrazo Para todas y todos Dictadura Nunca más Proletario De todos los países Unidos Que viva El FMLN Que viva 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 Por la gloria De nuestros mártires Juramos vencer Juramos vencer Que viva El FMLN Que viva Que viva Que viva El Frente Intercontinental Del FMLN Hoy Mañana Y siempre Que viva Hasta la victoria Siempre Gracias